No recuerdo exactamente con quien yo estaba jugando, yo se que estaba jugando duos Y... me toco jugar esto fue Season... Fue Season 6 o Season 5 por ahí, no me acuerdo que Season era pero fue en el mapa anterior de Fortnite Pero yo estaba jugando duos, no me acuerdo con quien tampoco Y me toca, contra este niño, que literal, literal Yo le quité el escudo completo, pero no lo logré matar porque siempre se cubría Ese niño es un dios construyendo y es un dios también moviéndose Digo que es un niño porque no sé su edad y seguramente es un niño porque la mayoría de los niños son los que juegan bien Fortnite Pero nada, ese niño es un dios construyendo Y ese niño, después de que mató a mi compañero que yo me quedé sola Lo fui a revivir, me encajone y todo, lo fui a revivir Y... ese niño vino a donde nosotros, me mató Yo no pude hacer nada porque en ese momento yo tampoco jugaba Yo que no juego bien ahora, antes era peor Pues no pude hacer nada para defenderme, nos mató Y cuando yo veo Yo digo, déjame añadirlo porque yo quiero gente en Team María, sí Yo quiero gente que están buenos en Fortnite, así Y pues lo agrego Y me acepta Y le invito a jugar En un momento yo pensaba que él era de Puerto Rico porque su usuario De otra forma, pues dice una palabra que se dice mucho aquí en Puerto Rico Y yo digo, no entiendo Tú estás usando una palabra así extraña Que en otros países se usa como insecto En Puerto Rico se usa como otra cosa, no la voy a mencionar Aunque debería mencionarla, pero no la voy a mencionar Por eso de que no es una palabra que yo use mucho en mi vocabulario A menos que quiera show off, que soy puertorriqueña Pero nada Es una palabra que empieza con B, termina con O Y pues él tiene esa palabra en su usuario Y pues lo añado, me pongo a jugar con él Y desarrollamos una buena química Él me ayudó bastante Así, a moverme en Fortnite Cómo esconderme de la gente Cómo dispararle a la gente y así O sea, él fue parte de mi proceso de aprendizaje en Fortnite Y estoy muy agradecida de él Y la verdad que estoy muy agradecida de que me haya aceptado Y de poder encontrarle esa partida random O sea, fue literalmente en un lobby de pública Super random que lo encontré por ahí Y yo dije, lo voy a agregar La agregué y me cambió la vida totalmente O sea Gaming Yandel Muchas gracias Por favor Muchas gracias por Aceptarme Y muchas gracias por venir hasta mi canal De verdad que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video